ah ya me acuerde que otro traje quería el de genji de hielo pero como no se jugar con él pues ya se puede esperar genji cual es genial ya me acuerde ese bato que rabia con su vida y este es mapa de competitivo a qué hora se fue el tiempo tan rápido en serio la neta pero echamos como tres partidas me gusta ver a la vez cuando no la traigo yo es el primer vato que veo que se deja ver la skin no se mueve como rata tenemos un ciclista con licencia pero ya ganamos la kiriko una vida no puedo creer cómo no se murió la neta no hay la mercy se fue a regiliar la roger lady ay te voy a jugar parado porque no más no río estoy en una bala hay tres ser en tres ser muerta kiriko una vida otra vez dumfis tío porque contras bumfis quiero matar a su kiriko porque tiene exceso de healing así se envenenó el dumfis muerta la kiriko ahorita le va a querer revivir la mercy quiero suponer muerta su mercy ayúdenme no ya no tienen healer solo tiene al dumfis y a la rocket lady no ya llegó la tracer su rocket lady son una de vida ¿la mataron? si no como no le di empezamos fuerte pero ya es el video ¿no? muerta la kiriko he dormido mi chaval no muerto yo mato a las para pibes no le doy una de vida muertatela muertatela no le doy que llueve ni que nada se mató con su multi no el dumfis creo que de verdad se murió con su multi gracias que mala bueno no te exigimos porque luego ya vemos que el matchmaking se pone se pone huy la la tracer está una de vida no se rehilio toda la vida baja de ahí chaval la envenené la envenené la envenené mate mate ala kiriko tengo al ariz el aqui arriba conmigo ya tiene ulti el dumfis tío no no viene a matar a mi si y el temerendo baptiz no pone un campo de inmortalidad eh gracias a tú ella lo puso para el que le costaba tío de verdad o aunque sea tirarme un pepo de healing creo que necesito aumentarme un poquitito la sensibilidad con la huevomeca Para tenerla más rápida Porque luego no me da tiempo De apuntarle a su cabeza Pero es que a la vez luego Si la vuelves rápida Te cuesta más Pero no es cuestión De acostumbrarse creo La Kiriko me quiere matar Desde lejos Oh la vez es que si tiene ángulo Si me está difando a mi Y la Kiriko igual La Moira una de vida Viene el Doomfist De hecho creo que me va a hacer Full focus Si Ayúdenme Ayúdenme Ay voy con ustedes Ayuda 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 No No le pude apuntar a su cabeza Muerta la Tracer No tío No sé por qué estoy fallando mucho con Ana ahora Creo que me bajé la autoestima La autoestima Con esa tremenda partida Que nos tocó ahorita Reaper Si a mi también se me bajó horrible Kiriko atrás de El Sigma ¿Termina Kiriko tío? ¿En serio que planeaba? ¿No veo todo el equipo? No el Reaper se te vio conmigo Gilenme Gilenme For favor Hileme ¡Gileame! 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 ¡Qué rata el Ripper! ¡Muerta la Kri-Go! ¡Noooo! ¡Dia! ¡Me lo vi! ¡Ya pensé que esto se iba a morir! ¡Noooo! ¡Sí me mató! ¡No me lo creo! Tenía racha de once y quiero sacarme una buena racha con la Widowmaker ¡No me lo vi! ¡No me lo vi! ¡Pensé que estaba muerto! ¡Muerta de su Moira! ¡Me subió el Ripper! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Me mató! ¡Ahí el Slipteo! ¡Noooo! ¡Noooo! Se puso Ripper para... para hacernos counter a ti y a mí Y chistosamente casi me lo mató ¡Sí, bro! Se escapó porque no pudo contra mí ¡Muerto! ¡Ahí te va, viejito! ¡Ay, me matan! Espero que pueda aprovecharlo Una carga en movimiento Conserva su movimiento No, tío, como que casi solo llevo a 7 kilos ¡Alto sabio el Sigma, eh! La carga en movimiento sigue siendo carga en movimiento ¡Tengo que petarme al Ripper! Buena arda, chaval, hostias Pedrini, eh No sé si quiero que Widowmaker quite a D.Va de mis tres personajes más jugados ¡Se me va a morir el viejito! ¿Cómo? Si yo lo dejé full vida Yo había dejado a este viejito full vida Y ya no está ¡Qué ahí toma jole, enemigo! ¡Prepárate para un osco! ¡Ripper atrás! Bueno, ya... Se va a morir mi viejito, tío Doomfist, 1 HP Doomfist, 1 HP Muerto Buena Muerta la Moira El Junkraft igual, 1 de vida Muertos al Junkraft 1 de vida al Junkraft Muerto, chaval Buena, buena Cósmicamente insignificante, dice el Sigma, eh El Ripper ahí, en modo fantasma Me huele a ulti Puede ser, eh Muerto el Ripper Una vida del Doomfist Muerto Multi del Junkraft Uy, qué buen capo de inmortalidad Me salvó el pellejo Que buen La neta Finalmente A good matchmaking Sí, creo que ahora sí ya estoy jugando más o menos bien con la UDOMAKER, eh Mira Yo creo que sí, tal vez Puede ser, puede ser Tremendo Doomfist, eh Todo el cabezador al tío Esa Moira, tío Es que me dio risa la neta, a mí también cuando la bate Déjame guardo esta Creo que me queda Creo que me queda